El grupo Macri propuso la estatización de deuda del sector privado que inició en un periodo desde 1983. Proceso caracterizado por el endeudamiento, el juego financiero y la transferencia de recursos al exterior, en varias etapas. Primero, asimilando deuda con el sistema financiero para su estatización posterior y capitalizar bonos de deuda privada, asimilando proyectos de inversión con el objeto final de privatizar. Ese ciclo para el grupo Macri tuvo el siguiente tránsito. Primero, deuda externa privada. A diciembre de 1983, el pasivo externo de Macri, Fiat, Sebel, incluyendo sus empresas controladas, alcanzaba a 348.5 millones de dólares. Fuente deuda externa y poder económico de la Argentina, Eduardo Basualdo, 1987. Dos, estatización de la deuda externa privada. La política de seguros de cambio implementada a partir de 1981 y perfeccionada en 1982 por Domingo Cavallo, permitió a las empresas transferir buena parte de la pérdida originada por la devaluación. Recordar tablita de Martínez de Hoz y posterior gestión de Lorenzo Sigaut. En el balance del Banco Central, los bonos nominativos pasan de 713 a 1.406 millones de dólares y las obligaciones en dólares pasan de 520 a 3.623 millones de dólares entre fines de 1983 y 1985. Fuente deuda externa, grupos económicos y estados en Argentina, 1976-1987, Miguel Alberto Sánchez. De esa manera, el Estado se hizo cargo de gran parte de la deuda externa privada, incluida la de Macri. Los bonos de la deuda ahora pública con cotización desvalorizada en el mercado fueron utilizados por los grupos económicos para financiar proyectos de inversión. El mecanismo instrumentado durante el gobierno de Alfonsín se denominó capitalización de la deuda. El Estado rescataba esos bonos con un descuento, valor que resultaba superior al de mercado. Y con el dinero obtenido, las empresas comprometían inversiones. Macri Fiat Seville aprovechó ese sistema para proyectos por un total de 84.3 millones de dólares. Fuente, ¿quién es quién? Los dueños del Poder Económico, Argentina, 1973-1987, Manuel Acevedo, Eduardo Pasualdo y Miguel Casvice. Cuatro, privatizaciones. Asociados con los principales bancos acreedores, los grupos económicos participaron en la liquidación de activos estatales. La compra de las empresas públicas se realizaron en gran parte entregando a cambio de títulos de deuda desvalorizados. El grupo Macri registró el siguiente saldo en esta etapa. Corredores viales, correo, distribuidora de gas del centro, distribuidora de gas Cuyana, autopista del Sol, Yacilec, central térmica San Miguel de Tucumán, consorcio Uruguay y líneas de transmisión del litoral. Fuente, privatización y regulación en la economía argentina. Daniel Aspiazu Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En los últimos años, el grupo Macri se desprendió de varios de esos activos. La conclusión queda a cargo de Claudio Lozano. Contexto económico y política de la protesta social en la Argentina contemporánea. Reciente, documento de Instituto de Estudios y Formación CTA. Hasta mediados de los 70, la función del endeudamiento era atender las necesidades vinculadas al capital de trabajo o ampliación de la capacidad productiva de las firmas. Desde ese momento, en más, el endeudamiento se transformó en una opción para tomar fondos y recolocarlos en términos financieros para obtener rendimientos superiores. La famosa bicicleta financiera y la plata dulce. Este funcionamiento implica la vigencia de la siguiente lógica. Predominio de la inversión financiera, deterioro de la inversión productiva, destrucción del aparato productivo, expansión del desempleo, reducción de los niveles de ingresos. Lo planteado no estaría completo si no se destaca lo siguiente. El papel de los poderes del Estado, funcionarios, agentes dentro de las instituciones, poder judicial, el parlamentario incluido, las estrategias de telecomunicación y adoctrinamiento de formación colegiada. Que funcionó viabilizando esa lógica de la valorización financiera y aún continúa. Página 12, fuente de 2001, suplemento CASH 0110-2001-1028. Página 13, fuente de 2001, suplemento CASH 0110-2001-1028. Página 13, fuente de 2001, suplemento CASH 0110-2001-1028.